¡Yoshi! El final de Extinción Sí, ahora ya tengo Extinción Lo tengo hace unos días Y no he comentado nada Pero si queréis que traiga un vídeo explorando Extinción Buscando cosas Me lo ponéis por los comentarios y eso Bueno, os traigo aquí El final de Extinción Porque es que lo vi En un vídeo y me picó mucho la curiosidad ¿Por qué? Porque es que tiene Lógica muchas cosas De lo que he visto La verdad Yo creo Que os va a sorprender, así que primero vamos a invocar Al Titan Ya tengo aquí las cosas Lo he invocado en difícil Ya que tenga mi super dragoncita No creo que me mate Así que Vamos a ello A ver Le damos aquí Vale No sé cómo funcionará esto Eh ¿Te activas? Eh Ah ¿Qué dices? Que son dos Hora de Para aparecer Titan ¿Cómo puede ser esto? Pues nada, espérate Vamos a hacerlo más fácil A ver Vamos a hacerlo Fácil Vale Ponga sin Eh Nos vemos en un ratito, ¿vale? A ver si se pasa esto En un momento Y Nada A ver si Podemos luchar contra el Titan Porque parece que He luchado antes Pero lo había spawneado No lo había invocado Así que nada Eh Nos vemos en un rato Bueno chavales Estamos aquí de nuevo Pero aún faltan Después de mil años Todavía esperando Aún faltan 25 minutitos Pues que Madre mía Con esto 25, 25, 25 Pues nada Vamos a pasar un poquito más rápido Ya falta menos Vale Vale El Slomo 100 Eh Es para acelerar el juego Nada más Y Que hay gente que No sabe lo que es esto Y aquí solo un ceño Vale Vamos allí Vamos a esperar 25 minutitos Pero el doble de rápido Madre mía Y nada Os contaba que El final de Extinction Me ha llamado la atención Porque Es especial Por cierto Quien No haya visto el final de Extinction Que después ya sabe Eh Que no veo el video Pero mi opinión Eh Puede ser Muy importante Porque Es el futuro de Ark Y se que puede venir Todo esto Se mucho de videojuegos Y puede que venga esto Lo que vaya a decir Porque Es que sé mucho Es que llevo mucho tiempo Jugando videojuegos Mucho Y sé más o menos Como van los videojuegos En esta época Hmm Es Depende del juego También como vaya Tal y tal Porque hay juegos Que no puedes prevenirlo Porque Hace lo que le da la gana Pero Hay juegos que Si se puede prevenir Ark por ejemplo Si se puede prevenir ¿Por qué? Porque En el final de De Iceland Se ve que te vas a Scorset Se ve Scorset Y te vas para allá En el final de De Scorset No tiene Pero de Aberration Que se ve Una ciudad destruida Que era Extinction Y se veía que Estaba Extinción Y ahora en este final Se ve muy claro Lo que puede pasar A ver Vamos a pararlo A ver si ya se puede entrar Vale, tres minutitos Así que Ya queda nada Venga Venga Un poquito más Y ya está Bueno Ahora miraremos a ver El final de El final de Extinción El final de Extinción Y os diré El porqué Ese final Tan especial Que estoy viendo Yo Que puede pasar Venga A ver si se pasa tres minutitos Que habrán pasado Ya Así que Vamos a darle Ya Si Ya está Vamos con mi super dragoncita Vamos por el Titan este Que ya le he derrotado una vez Madre mía Es una bestia Este titán En modo normal Le es casi imposible pasárselo La verdad Dice que tiene Que tiene un Megamek O yo que sé Mira Un Sexto Tiene mucho Mucho potencial En verdad Que tenía un millón Pero a los titanes Le quita 30.000 Nada más A todos los titanes Bueno El de bosque A todos los otros Le quita Por ejemplo El de hielo 21.000 Le quita Pues esto Que diga Que tengo comandos Si tengo comandos Pero es para enseñarles Esto Si no Tardaría siglos Venga A ver Si es Aquí dentro No se Si me darían A ver Ahora No le hago daño Porque esto Te��an Haciendo un ataque, ¿no? Y me has acabado de ir de tu suya. Me dice que vuelva al centro. Si me echa él no es mi culpa. Me está echando él. Que se parece mucho a Godzilla. Se va, al mecho a Godzilla se parece a este bicho. La verdad. Lástima que no se puede tamear este bicho. No es como los rombosos que se pueden tamear y eso. Este no se puede. Bueno, no se puede tamear porque no se puede montar. Ni dirigirlo ni nada. Se queda estático. Hacer lo que le dé la gana. Vamos, no se puede tamear este bicho. Este es el único jefe que no se puede tamear. Y el rayo, por ejemplo, no le hace nada. No le hace nada el rayo. Bueno, a ver. Ahora seguramente hay que empezar a recuperarse vida. Bajar otra vez la vida. Tal y tal. Que podría usar el rifle de matarlo, ¿no? Pero... ¿Qué hemos sentido en eso? Mejor matarlo así, no mordisco. ¡Venga! Ya se está recuperando vida. Vamos a esperar a que se recupere. Este es como tiene dos pasos. Madre mía, es que... Madre mía, qué bicho. Madre mía, le he hecho daño. Le estoy haciendo daño. Y a veces en verdad fue ese dolió, ¿eh? Venga. ¿Otra vez? Ah, no. Vale, ya está. Ahora se lo han matado. Menos mal. Me ha dado el traje de Homo Deus. Vale, le autoriza. Bueno, me ha mandado esto del titán. Que se puede mucho gozira, coño, este bicho. Dejaremos a Dragon Titan en algún sitio, como no se va dentro de una hora esto, dejaré a Dragon Titan aquí, han muerto todos los titanes, hay todos los animales corruptos, ahora que ha muerto el titán, a ver... Aquí está todo, está esto del King Alpha, vale, el trofeo, y mi otro lo que da más es mi dato de munición, del mech, munición de escopeta, de retorreta, de rifle, pistola avanzada, misiles, 25 de elementos, esos pobres, pero bueno, estos mapas tienen elementos que los dar en el MNZO, y ahora que, ahora me toque por esta, a ver, sigan los otros corruptos aquí, muertos, a ver, si me lleva la luz, llévame luz, la luz muestra el camino, mmm, pues bien chavales, tiene que repetir el titán, y yo tengo que esperar un buen rato para poderlo, a ver, a ver, a ver si me lleva, 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 vamos, me tengo que llevar, aquí es la luz, llévame ya, vamos, a ver, a ver, llévame, 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 al final, quiero ir a la escena final, quiero ir a la escena final, vamos, a ver si me lleva, a ver si me lleva, a ver si me lleva bueno tenemos que sí para así menos mal bien aquí empieza el vídeo aquí empieza lo que os quiero contar porque veréis lo que pasa vale estamos aquí y nos quitan el implante o la transferimos ahí se transfiere y ahí en verdad es implante llevamos todo lo que hemos hecho en ar no pero en este caso no porque no vamos otra quita y está aquí en extinción pero en verdad en la historia han matado todos los voces vale aquí se quita la corrupción en la corrupción se va al carajo esta es de que se ven a esta no que es la única chica que de esto vamos de que se ven a 100% y aquí se ven todas las arcas bajar a la tierra todas las arcas todas las arcas se ven todas las arcas bajar todas yo no entiendo por qué los títulos están en inglés se ven en inglés de que es en español no en inglés pero bueno vale y esto lo que más pensar es que va a salir mapa gratuito con todas las criaturas existente en arc más alguna nueva y esto lo que más pensar es que va a salir mapa gratuito con todas las criaturas existente en arc más alguna nueva y esto como ce que es que es el mismo lugar que debemos saber ¿no? este es lo que lo que me refiero yo que va a haber un mapa que lo tenga todo 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 y aquí el final este dicen que esto esceberation y el grito que se oye ahora es de él de rockwell Pero No sé si será de Robuelo ¿No? Porque Ahora ponemos fin Creo que es lo que los créditos Fin, por favor Vale Vale, descargamos Superviviente, espere A ver si me dejas Bueno chavales Esto es lo que os quiero decir Que el próximo DLC Será uno con todos los dinosaurios Se tratará Scorchette, Laboration The Island y Extinction Bueno chavales Esto es lo que quiero decir Que Coja Ark Y saque un DLC Con todos los mapas Ahora os enseñaré una cosita El juego se me ha quedado bloqueado Y ahora saldrá un momentito Así que Ahora nos vemos En un momento en el menú Bueno chavales Ya estamos aquí en el menú Y como os fijáis Debajo de Ragnarok Aquí caben dos mapas más Esos DLC Es lo que dejen el Ark Que van a meter Abajo vendrá Uno de pago Y uno gratis El de pago igual Se pone de abajo De Extinction Que seguirá la historia Dos son los Ark de Historia A idea es en el coche Aberration y Extinction Y los Ark personalizados Que son los Que hacen los mods De Ark Que crearon De Center Y Ragnarok Puede que creen Uno nuevo Como mucho De momento Como mucho Uno Y uno de la historia Para continuar A ver que pasa Ark 2 Aún faltará muchísimo Muchísimo tiempo Para que salga Pero mucho Porque ahora Lo que están es Con Atlas Y para empezar Otro juego No creo que lo hagan Todavía Así que Estarán Aquí en Ark Y creerán Más contenido Sacarán Lo que viene Haciendo Pues algún mod más Alarmes Que viene igualmente Tiene de Estructuras Plus Quien sabe Si es el mes que viene O el que O el otro Pero yo creo que el mes que viene Sacará las Estructuras Plus Y nada chavales Dejadme un video por aquí Dejadme un me gusta Comentar Lo que Pensáis Si van a sacar un mapa o no Y nada chavales Si os ha gustado Dejadme un me gusta Favoritos Y sé que es para más gente Nos vemos en el próximo video Adiós NINTENDO YOSHI NINTENDO ¡Wow!